La CNE se reunió con la Comisión Nacional de Primaria, un encuentro en el que el Poder Electoral consignó su propuesta de asistencia técnica para este acto comercial de la oposición y entre ellas la más llamativa es un cambio de fecha para el 19 de noviembre. Quiero conversar a esta hora con Luis Vicente León a propósito de, bueno, esta entre otras propuestas. Buenos días y bienvenido. Luis Vicente, qué gusto conversar contigo esta mañana. Igualmente, Chile, encantado de hablar contigo. Bueno, hablemos del tema de la fecha desde el punto de vista del impacto que pueda tener sobre los candidatos que van a participar en la primaria. Es decir, la fecha es o puede ser determinante en la movilización de electores, más allá del tema técnico. Me refiero a si el cambio de fecha de pasar del 22 de octubre al 19 de noviembre podría afectar de alguna manera la movilización o la intención de los votantes de acudir a este evento de primarias. Bueno, no creo en realidad que el problema sea en especial la fecha. Tú estás hablando de una fecha que deja más o menos un mes de retraso. Eso no va a cambiar ni las posiciones. No creo que va a cambiar las posiciones políticas de manera significativa. No creo que pueda cambiar la disposición de voto o un movimiento. Si fuera la Comisión Nacional de Primaria en la que estuviera diciendo necesito un mes porque no tengo la capacidad técnica para poder abordar la elección ahora, eso no cambiaría de manera significativa la condición de la elección. Todo lo contrario, si la Comisión estuviera diciendo eso, probablemente lo primero sería positivo y segundo podría estar ganando tiempo para hacer algo que, por cierto, está bastante retrasado, que es el proceso de comunicación e información alrededor del evento. Porque por mucho que todos sabemos, no todos, que mucha gente sabe que el 22 de octubre es la elección primaria o está convocada la elección primaria, esa no es una información masiva. Mucha gente que no está totalmente involucrada en los procesos políticos, y eso es la mayoría de los venezolanos ahora, no están tan claros como una gente informada que oye medios, que ve redes sociales. Entonces, no es tan simple. O sea que tendrías tiempo para mejorar tu posición de información, de abordar una campaña sólida alrededor de ese proceso, y eso no sería negativo. El problema, entonces, básicamente es el tema del Consejo Nacional Electoral como un elemento que realmente controla, aunque se llama ayuda. Recordemos que la posición de algunos candidatos, antes, incluso de esta organización alrededor del Consejo Nacional, perdón, de la Comisión de Primaria, ya, por ejemplo, María Corina Machado había rechazado la tesis de la ayuda del Consejo Nacional Electoral por condiciones distintas a la fecha. O sea, había dicho que no estaba de acuerdo con el uso del sistema automatizado, que quería una elección manual, que el uso del sistema del Consejo Nacional Electoral podía, sí, generar problemas a la participación, porque podría haber gente que tenía temor de que el Consejo Nacional Electoral usara esa información en contra de los electores y que eso espantara participación electoral en la elección primaria. Entonces, pero no es la fecha, es el Consejo en sí, o sea, es la participación de esa organización, igual si fuera el 22 de octubre como si fuera el 19 de noviembre. Ahora, la pregunta es que esa percepción que pueden tener algunos con respecto a que el CNE brinda asistencia técnica, porque realmente esa es, digamos, la figura con el que la Comisión Nacional de Primaria pide en su momento, hace unos meses, la asistencia técnica del CNE, realmente en este momento pueda desmovilizar el voto opositor. Bueno, no lo sabemos. O sea, yo entiendo que aquí hay posiciones encontradas desde el punto de vista político que conforman esos dilemas políticos terribles, que es que ambas partes tienen puntos válidos en su posición, y tú tienes que sopesar y tomar una decisión en función de tu costo-beneficio. Ninguna de las dos está libre de problemas. Si tú tomas la posición del Consejo, la ayuda del Consejo Nacional Electoral, es obvio que lo que no va a ocurrir es lo que sería el óptimo para la Comisión Nacional de Primaria, que es simplemente que el Consejo Nacional Electoral le permitiera utilizar los centros de votación, que son probablemente el bloqueador más importante operativo para ejecutar la elección primaria el 22 de octubre, que bueno, porque al final existen riesgos importantísimos de que muchos de esos centros de votación que hoy tiene la Comisión Nacional de Primaria no terminen funcionando, no todos están verificados, puede haber miedo final en algunas personas que te ofrecieron su casa o su oficina o su colegio, y eso pudiera al final colapsar el sistema. Por lo tanto, la ayuda más importante que la Comisión Nacional de Primaria puede recibir son los centros, las escuelas públicas, o sea, todos los centros, universidades, etc., que el Consejo Nacional Electoral sí tiene, incluso por ley. Si ellos se los ceden a la Comisión Nacional de Primarias, la Comisión Nacional de Primarias tendría una posibilidad muy superior de ser exitosa en la ejecución, incluso de manera manual, controlada por ella y sin pasar por ningún sistema. Entonces, ese sería el óptimo para la Comisión Nacional de Primarias y para la oposición tal cual como se ha planteado. Ahora, ¿ese escenario existe? No, ese escenario no existe. No existe que el Consejo Nacional Electoral le ceda a los centros de votación sin controlarlos desde el punto de vista del sistema de votación del Consejo. Ni tampoco existe que te presten el Plan República para proteger los centros de votación, que sí lo tendrías con el Consejo Nacional Electoral, si tú no tienes el sistema de votación del Consejo. Puede ser porque ellos simplemente trabajan con eso y el argumento que van a usar es fundamentalmente que ellos, para poder participar, tienen que garantizar la calidad y solo pueden garantizar la calidad teniendo su sistema electoral. Eso es una tesis válida desde el punto de vista teórico. Pero la verdad concreta es que detrás de eso, lo que existe es que tú estás generando ruido también a la oposición. O sea, no, tú no se lo estás poniendo facilito. Tú no le estás ayudando para que ella resuelva su problema sin un piquete envenenado. Claro que hay un piquete envenenado en ese proceso que es, yo te ayudo, pero te ayudo en mi sistema, porque sabe que ese sistema genera divisiones dentro de la oposición. ¿Por qué? Ah, bueno, y ahí viene la otra parte. Si bien es muy positivo tener la ayuda del Consejo Nacional Electoral, digo el positivo, no yo, recordemos que la posición original de la Comisión Nacional de Primarias era trabajar con el Consejo Nacional Electoral. Incluso cuando pidió esa ayuda, sabía perfectamente, porque había discutido con el Consejo Nacional Electoral, sabía perfectamente que no había ninguna forma de que lo ayudara si no fuera por el sistema automatizado. O sea que la Comisión Nacional de Primarias, cuando pidió la ayuda del Consejo Electoral en aquel momento, había decidido asumir el costo del Consejo Nacional Electoral en términos de su proceso automatizado. O sea que eso lo que indicaba era que en la evaluación que la Comisión Nacional de Primarias hace al principio, entiende que era muy difícil ejecutar el proceso sin el Consejo. Cuando lo hizo, cuando finalmente decide ir a la votación sin el Consejo Nacional Electoral, es porque hubo un colapso en el Consejo Nacional Electoral. Es cuando se decide pedir la renuncia de todos los directores. Y entonces la Comisión Nacional de Primarias dice, yo no puedo esperar, porque yo no sé cuánto tiempo se va a demorar esto, y probablemente esto es una jugarreta, para evitar mi elección primaria. Por eso el Consejo Nacional Electoral, perdón, la Comisión Nacional de Primarias, decide ir sin el Consejo. No porque quería, ni porque le parecía que era mejor. Era porque no le quedaba más remedio. Hoy, cuando te lo ofrecen, bueno, ya ha pasado tiempo, y aquí obviamente se introducen varios riesgos. Un primer riesgo es que la candidata favorita, claramente favorita, a la elección primaria, y tengo que decir que en encuestas, María Corina Machado es favorita a ganar la primaria con o sin el Consejo Nacional Electoral. Yo no creo que haya diferencias en eso. La diferencia es sólida numéricamente. Y por mucho que la elección primaria reduzca su participación y los partidos formales tengan, obviamente puedan mejorar su posición con sus gobernadores y alcaldes, la diferencia entre María Corina Machado y el siguiente es tan amplia que es muy poco probable que veamos realmente un cambio sobre esa oposición. Por tanto, ella va a ganar una primaria en cualquiera de las dos posiciones. Pero lo que sí pasa es que María Corina rechaza la acción del Consejo Nacional Electoral, siente y tiene razón de sentir. Yo no, aquí, más allá de cuál pueda ser la posición más exitosa o más racional, es verdad que cuando tú demoras ese mes, el problema no es el mes en sí. El problema es, número uno, que en efecto, tú sí puedes tener un incremento en la abstención. O sea, sí puede ocurrir que haya gente que estaba dispuesta a votar en un proceso privado, pero que no necesariamente lo esté en uno no privado. Y segundo, lo más importante, creo yo, porque hasta ese lo veo con la diferencia que ella tiene. Yo veo que no tendría un riesgo relevante, pero donde sí tendría un riesgo es que en ese mes cambien la condición. Acuérdate que el Consejo Nacional Electoral acepta el cambio, pero abre otra vez la postulación. O sea, pueden entrar otra vez candidatos distintos a los 13 candidatos que ya existen. O sea, que puede generarse una alianza en el resto de la oposición institucional. Y, por ejemplo, retirar a los candidatos, el resto de los candidatos inhabilitados. Y colocar ahí a un candidato que sí tenga habilitación, pero que sea más fuerte, en el caso de Manuel Rosales, incluso un acuerdo con cualquier cosa, tú no lo sabes, con el Condelguachar, lo que sea, que puede ir habilitado a la primaria. Y lo que puede ocurrir ahí es que, número uno, se recomponga la votación. O, número dos, incluso sin recomponerse, ese candidato tenga fuerza suficiente para exigir que él sea el candidato que se va a inscribir en la elección presidencial, incluso si María Corina gana, porque él va a tener una votación significativa y está habilitado. Y eso, por supuesto, es un dolor de cabeza a la posición de María Corina o a la posición que ha dicho que una vez que pase por la primaria no se va a aceptar que el gobierno domine la escena evitando que los inhabilitados participen. Entonces, todo esto cambia el juego en ese mes. Y, finalmente, te queda, Shirley, la posibilidad, que también existe, que el Tribunal Supremo de Justicia diga, número uno, en el caso de que acepten la ayuda del Consejo y se vaya al 19, que ellos digan, de todas maneras, en ese proceso, que no puedan participar los inhabilitados en la elección primaria. Número uno. Y, número dos, aunque tú decidas hoy, como Comisión Nacional de Primarios, que no vas a aceptar la ayuda del Consejo Nacional Electoral, siempre queda la posibilidad que el Tribunal Supremo de Justicia diga que la Comisión Nacional Primaria está obligada a usar el Consejo Nacional Electoral. Todo esto está todavía sobre la mesa y esos acontecimientos están ocurriendo, digamos, en estos días y vamos a seguir viendo acciones sobre eso. Así es, Luis, yo tengo que despedirte, se me ha quedado el tiempo corto, porque, bueno, creo que hay preguntas interesantes, incluso más allá de las primarias, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿qué va a pasar si, efectivamente, tú has dicho, María Corina Machado, en las encuestas que ustedes manejan, candidata a análisis y otras casas encuestadoras, comparten la solidez María Corina Machado como la candidata favorita para ganar las elecciones primarias? Bueno, ¿qué pasará después de eso? Si eso realmente ocurre con la asistencia técnica del CNE o sin asistencia técnica del CNE. Es decir, un candidato inhabilitado, ¿cómo impacta a lo que puede ser realmente la carrera presidencial y, bueno, al final, la conquista del poder a través de la vía electoral? Yo creo que eso es un... Va a ser determinante. Sí. Va a ser tu pregunta es la gran pregunta porque más allá de la elección primaria, que tú tengas una inhabilitación y te dejen ir a la primaria no significa que te van a dejar ir a la elección presidencial. La probabilidad de que eso ocurra es muy, muy baja, siendo sincero. Y eso sí va a determinar todo el futuro. Es decir, por primera vez, la primaria no va a definir necesariamente el candidato presidencial porque ese candidato va a ser elegido probablemente por una vía distinta. Te agradezco mucho, Luis Vicente. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, ha sido mi invitado a esta hora de la mañana. A propósito de la noticia del día, el CNE propuso retrasar las primarias o ofreció una nueva fecha al 19 de noviembre con una serie de condiciones. A propósito de la ayuda, la asistencia técnica que se pidió hace unos meses, se dio respuesta con la conformación del nuevo CNE. Y, bueno, lo último que se supo es que María Corina Machado indicó ante la Asociación de Prensa Extranjera el día de ayer que ella rechaza la postergación de la fecha de la primaria para contar con la asistencia técnica del CNE. Y dice estar convencida que el resto de los candidatos comparten esta posición. Bueno, ya se sabrá a lo largo del día con las distintas manifestaciones o reacciones que hagan los distintos candidatos en rueda de prensa. 6 y 56. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Una persona fallecida